Bueno, saludos a todo el pueblo de Venezuela, especialmente a nuestro amado pueblo de Azulia. Aquí vamos, con todo el equipo, 56 funcionarios en la mejor línea de Venezuela y del mundo. También los alcaldes que aprovecharon la cola, estaban en reunión en Caracas. Hoy es más con nosotros, que es mi profesora del presidente Nicolás Maduro, jueves de visita a Azulia, para seguir avanzando en el plan maestro para el rescate, conservación y desarrollo sostenible del lago de Maracaigua. Hoy haré muy importante acto de entregar más de 22.000 herramientas y equipos para seguir saneando el lago de Maracaigua a las 21 alcaldías, a la gobernación Porto Zulia, al Partido Socialista Unido de Venezuela. También habrá jornada y asamblea con los pescadores. También tenemos una importante instrucción a la planta de agua servida Maracaibo Sur, donde hoy se inician los trabajos de recuperación de esa importante planta de agua servida. Y también estaremos inaugurando una tienda de transportistas. Seguimos también visitas a Aliclan, reuniones, hay un primer encuentro técnico-científico, jurídico, con todos los síndicos procuradores de la alcaldía, el procurador del Estado y un conjunto de abogados para seguir avanzando en la construcción de leyes que permitan el rescate, el saneamiento y el desarrollo sostenible de nuestro lago de Maracaigua. Y vamos, seguimos avanzando. Ven, se ven.